Cheto, André Pinto, toma mema, anti chorro, anti cumbia, resentido, solo aquena la baila hasta que querés Si sos un cheto arrepentido vas a ver, que con los pibes no vas a joder Y de este baile te vamos a correr, y de este baile te vamos a correr Cheto, André Pinto, toma mema, anti chorro, anti cumbia, resentido, solo aquena la baila hasta que querés Si sos un cheto arrepentido vas a ver, que con los pibes no vas a joder Y de este baile te vamos a correr, y de este baile te vamos a correr Cheto, André Pinto, toma mema, mala fama, anti chorro, anti cumbia, resentido, solo aquena la baila hasta que querés Si sos un cheto arrepentido vas a ver, que con los pibes no vas a joder Y de este baile te vamos a correr, y de este baile te vamos a correr Los conchetos son Los cumbieros son Las conchetas son Las cumbieras son Las cumbieras son Las cumbieras son Las cumbieras son Cheto, André Pinto, toma mema, mala fama, anti chorro, anti cumbia, resentido, solo aquena la baila hasta que querés Si sos un cheto arrepentido vas a joder Y de este baile te vamos a correr, y de este baile te vamos a correr Los conchetos son Los conchetos son Las conchetos son Las cumbieras 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 son